Buenas, en este video tutorial les voy a estar enseñando los pasos básicos en la plataforma Blogger. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión. En este caso simplemente iniciaré sesión con una cuenta de Google. Una vez entremos vamos a elegir la URL para el blog. Luego vamos a elegir un nombre. Después nos aparecerá esta página para crear nuestras entradas. Le damos a nueva entrada. Y aquí nos aparecerá una página tipo Word. Aquí podremos escribir, insertar imágenes, podemos cambiar el tamaño de la letra, la forma, subrayarla, ennegrecerla, etc. En esta página simplemente insertamos toda la información que necesitamos, nuestras imágenes, las acomodamos como queremos y tendremos una opción de vista previa para ver cómo quedaría nuestra página una vez publicada. Y en esta opción también podremos ver cómo se verían los diferentes dispositivos. También podremos encontrar templates. Una vez tenemos nuestra página completada con la información que queremos, podemos darle a publicar.